Bienvenidos al episodio 26 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Allié y hoy soy su anfitriona. Este episodio es el segundo de varios sobre la rama de la familia franciscana. Nuestro último episodio fue con el fraile franciscano Adolfo Mercado de la Primera Orden, la Orden de los Frailes Menores. Hoy estoy encantada de tener con nosotros a la hermana Beth, una clarisa de la segunda orden dentro de la familia franciscana. Qué bendición poder compartir este tiempo juntas. Estoy encantada por nuestra conversación. Bienvenida hermana Beth. Gracias. Beth, nos conocemos desde mediados de la década de los 80, cuando yo iba al monasterio de las pobres clarisas ubicado en Minneapolis. En ese momento tú eras la hermana que trabajaba como anfitriona cuando los invitados llegaban al monasterio. Hemos compartido conexiones a lo largo de los años con las relaciones en California, nuestro amor por nuestros hermanos y hermanas hispanas y especialmente nuestro amor por todas las cosas franciscanas y clarianas. Tienes 63 años siendo una hermana Clarisa. ¡Qué gracia tan asombrosa! ¿Puedes hablar de cómo te conectaste con los franciscanos cuando eras joven? Oh, estoy tan feliz. Ya sabes, cada franciscano es único. No hay dos iguales y cada uno tiene una historia maravillosa y estoy encantada de poder compartir la mía porque creo que es una historia inclusiva del amor de Dios por todo su pueblo. Mi mamá era de una familia bautista, mi papá era de una familia católica y por eso y por los problemas con las dos familias se escaparon a Rino. Ese es un comienzo colorido, tal como lo dices. Pero lo sorprendente fue que terminaron en la casa del asistente del obispo y entonces los casó un sacerdote católico y mi mamá firmó los papeles para crear a los niños como católicos. Regresó a casa y la pequeña Giovanni, quien era yo, ahora tenía un mes. Mi papá tenía un hermano menor de 19 años y era un tipo realmente especial. Siempre estaba en problemas. Lo expulsaron de la escuela privada y tuvo que ir a la escuela pública. Un día se dirigió a mi mamá y le dijo, tenemos que bautizar a esta niña. Mi mamá le dijo, oh, está bien. Y esta es su historia. Ella me vistió un poco ligera, no sé de qué, pero de todos modos pensó que me veía muy linda. Y ellos y una amiga que era católica corrieron hasta la misión de Santa Cruz y en esa pila bautismal en Santa Cruz, fundada por los frailes, fui bautizada. Y esa fuente ha sido una especie de estrella polar para mí. Y todavía a mi edad, ahora 82 años, regresaré unos días e iré a la Eucaristía diaria en la misión de la Santa Cruz. Bien, y con respecto a mi educación, este estaba al otro lado de la calle. Donde vivíamos, teníamos una gran plaza en el medio y luego estaba la iglesia. Teníamos los edificios públicos y todo eso. Y así es todavía. Así que ese fue mi comienzo. Y luego la guerra jugó un papel importante en mi vida. Estados Unidos apenas comenzaba a entrar en la Segunda Guerra Mundial y los muchachos se estaban yendo. Mi papá estaba exento porque era policía y nos tenía a mi mamá y a mí. Pero mi papá era uno de los que pensaba en ir, ya sabes, a luchar por lo que cree. Todo el mundo estaba ahí. Entonces papá se alistó con la posibilidad de convertirse en capitán. Y entonces eso sucedió. En el proceso, mamá y yo lo seguíamos a todos los lugares donde iba, en los Estados Unidos. Y luego, en un momento, me envió de regreso. No con mi mamá, sino con mi abuela, Kaki, quien vivía con mi bisabuela. Y así inmediatamente comencé con la escuela de la Santa Cruz, Jardín de Infantes, y mi abuela y mi bisabuela eran católicas. Fui rociada con agua y recé todas las noches, ¿sabes? Entonces desde la primera visita a la escuela, la iglesia y la misión, ese fue mi amor. Y recuerdo la vez que la hermana Mary Charles, simplemente una maravillosa amiga mía, me llamó para que saliera de clases y me acompañó lejos de nuestro salón de clases. Me preguntaba por qué estaba haciendo esto. Y ella me dijo, eres una mocosa. ¿Eras una mocosa? Yo era una mocosa. Estaba en quinto grado. Ella me dijo, eras una niña tan agradable y te has convertido en una mocosa. Entonces eso que me dijo comenzó a tomar forma y después ella y yo nos hicimos muy amigas. Cuando nos mudamos a Oakland, ella se mudó a San Rafael. No a San Rafael específicamente, era otro sitio, pero formaba parte del camino para llegar a Oakland desde Santa Cruz. Así que llevé a toda mi pandilla de Santa Cruz a visitarla. Y la parroquia era Santa Elizabeth, aquella de la que formabas parte en Oakland, ¿no es así? Correcto. Ahí es donde yo iba a la escuela, pero incluso esto tiene una increíble historia. Era mi mamá quien tenía tanta compasión por mí porque me dormía todas las noches llorando porque no podía ir a la escuela católica. Y entonces mamá en mi segundo año me llevó a Santa Elizabeth. Ella era tan joven que pensaron que era mi hermana y nos parecíamos. Y de todos modos entré a la escuela, pero mientras tanto había estado yendo a un lugar antiguo de aspecto extraño frente a la parroquia de Santa Elizabeth que resultó ser el centro franciscano seglar. Tenía una biblioteca, estaba sacando libros y me hice muy amiga de los seculares. Este fue mi primer año cuando iba al colegio público. En escuela secundaria, wow. Y al averiguar cuándo llegaron las clarizas a Chicago, me di cuenta que ese fue su primer monasterio. El edificio que tenía en los seculares, oh Dios mío, ¿no es eso fascinante? Lo sé. Simplemente me dan ganas de llorar. Era como algo así como que Dios me estaba llevando como a esta pequeña. Te ponía aquí, conoces a esas personas maravillosas. Me encantan estos seculares. Y luego cuando llegué a mi segundo año en Santa Elizabeth, en Oakland, fui a la parroquia y comenzamos el grupo franciscano juvenil. Y luego estuvimos en conexión con los franciscanos mayores y las parejas casadas de adultos jóvenes. Y fue como si tuviéramos 600 franciscanos seglares en ese momento. ¡Oh Dios mío! Y tuvimos grandes reuniones. Estábamos todos juntos y nos entreteníamos y servíamos, ya sabes. Y amaba a esas personas como mi verdadera familia. Suena tan holístico. Sí, pero también suena un poco increíble. Oh, definitivamente increíble. Si lo hubiese sabido todo de una vez, habría dicho, oh, esto no puede suceder, pero fueron solo pequeños puntos por puntos. Se sentía como si mis pasos fueran conducidos al otro lado de la calle. Había hermosas mujeres mayores seculares ahí. Y luego en el salón donde las hermanas tenían su capilla, las clarizas lo usaban para el baloncesto. Eso es transformar el espacio, ¿verdad? Muy encarnado. Las clarizas entonces se fueron de Santa Isabel porque había demasiado ruido. Entre la escuela secundaria y una escuela primaria al otro lado de la calle. Así que se fueron a Santa Bárbara. Así es como te conectaste con Santa Bárbara. Sí, los frailes estaban muy conectados porque estaban justo al otro lado de la calle de la misión. Y los frailes nos enseñaban. Así que eso era obvio. Tuve que ir a Santa Bárbara. Obvio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué decidiste convertirte en una hermana clariza? Bueno, no podía convertirme en secular. Tenías que tener 16 años. Así que pasamos por la formación. Y cuando tenía 17 años, sabía que el siguiente paso era ser una clariza. Para ser una clariza, sí. Ser una clariza pobre. Pero lo loco fue que disfruté de la vida y disfruté especialmente de los chicos. Eran mis amigos favoritos. Tenía algunas amigas y tenía tres amigos a los que yo les tenía muy claro que iba a ser una clariza pobre. Pensaron que era solo una broma. Así que tuve tres que me pidieron que me casara con ellos. ¿Tenías como 17 años? Sí. Eran de diferentes ciudades. San Francisco y Fresno. Así que en realidad no sabían. Madre mía, tu capacidad de relación siempre ha sido asombrosa. Y este es otro ejemplo. Sí, me importa mucho. Y me encanta estar en el escenario porque me encanta actuar. Me encanta hablar en público. Todo ese tipo de cosas divertidas que hacer. Y pensé que yo quería ir a Hollywood. Y me acerqué en ese momento a eso. Y éramos tan divertidos antes del Vaticano II. Y sabes, eran monjes, no eran frailes. Podrías decirnos, el Vaticano II es este gran concilio en la iglesia cuando entra la renovación. Entonces, antes de la renovación de los tiempos modernos, los frailes franciscanos eran conocidos como monjes. Sí, y la casa donde vivían era el monasterio. Correcto. Correcto, sí. En el convento, las hermanas que estaban todavía eran dominicas y hacían todo el oficio. Justo después de la escuela, tendrían que regresar y hacer todas sus oraciones y todo eso. Así que no interactuaron de la forma en que los frailes nos enseñaron todo sobre el amor y el cuidado y todas las virtudes que son tan franciscanas. Ya sabes, mirar por otras personas. Y luego nos conectamos con los franciscanos seglares de todo el estado. En Fresno, conocí a mi primera hermana franciscana. Era hermana de sangre de uno de los frailes. Y en el área de Oakland, en California, había muchos frailes que se habían convertido en franciscanos y sus hermanas se habían convertido en hermanas. Eso era muy común y muestra el poder en California del movimiento franciscano antes del Vaticano II. Así que conocí a mi primera hermana franciscana y me enamoré perdidamente de su espiritualidad. Lo primero que hizo fue darme un gran abrazo. Ahí estaba totalmente mi vida. Estaba en manos franciscanas. Sí, sí. Fue confirmación. Sí. Entonces yo tenía el problema de mis padres porque ellos no sabían nada de esto. No les hablé de nada de esto. De vez en cuando, mi madre abrió una carta que no debía abrir y se molestaba un poco porque yo estaba planeando dejarla. Bueno, de todos modos, durante mi último año, me subí al autobús y me fui a Santa Bárbara. Y visité a las Clarisas ahí. Pero mis padres pensaron que me iba a Los Ángeles con algunos niños. ¿Y tú no fuiste tan transparente con ellos, cierto? Quería mucho a mis padres y eran muy buenos. Me dieron su auto, ellos pagaron la gasolina, pero sí, ellos no sabían nada de esto. Y yo me escapaba a Santa Bárbara y tenía muchos amigos que estaban en complicidad conmigo. Así que, ya sabes, podían cubrir mi rastro. Así que cuando mi mamá empezó a merodear y a encontrar todas mis cosas listas para salir, fue bastante mal momento. Así que mi guía espiritual dijo, solo cálmate. Y eso fue antes del Vaticano II, por lo que hubo muchas cosas que habrían sido extrañas para una persona moderna. No para mí. Comía arrodillada en el suelo y todas estas cosas. Ya sabes. Hay muchos rituales. Mucho ritual. Uno de mis amigos más jóvenes y uno de mis novios entraron a los trapenses muy jóvenes, pero se salieron del camino. El que era de Fresno me dio su broche, el broche de su fraternidad. ¿Y lo habías aceptado? Bueno, era como un muñeco y realmente lo amaba, pero había otra cosa que tenía que hacer. Así que se lo devolví y él supo que no era para otro chico, era para Dios. A todos mis novios, lo primero que hacía era llevarlos a la iglesia. Y entonces esperaste un año en honor a tus padres y bajo la guía del padre Emery y la madre Magdalena. ¿Así que te uniste a ellos? Papá me derribó. Lo hicieron. Así que eso se resolvió. El 15 de agosto. Oh, en la fiesta de la Asunción de Marías. Sí. Y estaban teniendo, ¿cómo se llama en español? Hay una palabra para eso. Todo el mundo estaba tocando música latina y las calles estaban llenas y todo. Y fingí que era para mí. Eso encaja con tu estilo dramático. Fiesta. Fue una fiesta. Fue una fiesta. Oh, siempre una fiesta. Entonces dime, ¿cómo fue tu vida y quizá, ¿cómo es la vida como Clarisa? Porque empezaste en Santa Bárbara, pero el Espíritu también te movió a otros lugares. Y ahora estás en el sur de Minnesota. Entonces, ¿cómo es tu vida como Clarisa? Está bien. Entonces los frailes se convirtieron en mis guías espirituales. Además de dar las charlas, uno de los frailes fue mi maestro. Él era mi guardián. Él era el pastor. No puedo recordar su nombre desde que murió. Él y yo nos hicimos buenos amigos. Y había una biblioteca fabulosa en nuestro monasterio, en Santa Bárbara, que nadie usaba. Así que obtuve permiso para quedarme más tarde. Y leí, y leí, y leí. Nos acercábamos al Concilio Vaticano II. Y los frailes nos estaban dando todos estos cursos. Y yo estaba tomando notas textuales. Y luego el padre Virgilio Cordano me enviaba libros. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Yo estaba en formación, pero era lectora y alguien que estudiaba mucho. Y teníamos tiempo para eso. Eso continuó. Y luego la gente entraba y salía cada vez rompiendo mi corazón. Esto fue en los años 60. Toda esta gente era encantadora. Pero no se quedaron. Así lo hizo una niña, Rosemar Steven. Y aunque estaba en quinto año del noviciado, me pidieron que caminara con ella porque sentían que necesitaba una persona moderna. Y había otra hermana ahí, una hermana más joven. Así que éramos tres y estábamos con esta abadeza que simplemente adoraba. Y éramos muy buenas amigas. En un momento nos llamaron las tres beligerantes. En comparación con su estilo, ustedes jóvenes tenían una energía un poco diferente, ¿eh? Las tres beligerantes. Y en ese momento, había una hermana de otro monasterio y me escribió que quería que fuera a Zambia. Así que las cartas llegaron a mamá y ella simplemente las rompió. Cuando llegó la tercera carta, yo estaba cocinando, bajó y me dijo, Hija, ¿quieres ir a África? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Rosemary y yo, y luego otras cinco de diferentes monasterios, fuimos a Zambia. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Estuve allí de vez en cuando porque había otras cosas en el medio. Pero fue durante 12 años. En ese momento, era un monasterio totalmente africano. Y en realidad, mi sueño que no se iba a cumplir porque pensaba que seríamos un monasterio de unas cuantas americanas, unas cuantas franceses y africanos, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era un monasterio zambiano total, completamente vivo. Y puedo buscarlos en YouTube. ¿En serio? Sí. Las pondremos en las notas del programa para que la gente pueda sintonizarlas. Sí. Exactamente. Sí. Grabaron a las hermanas celebrando la Semana Santa. Y es muy bonito. Eso es genial. Creo que debido a que el mundo de las clarizas en la vida monástica de clausura no es un concepto familiar para muchos, será importante que las notas del programa tengan enlaces para obtener más información, para que podamos hacer que eso suceda. Pero también de cada monasterio, porque cada persona es tan única, cada monasterio es único. El Vaticano está tratando de hacerlo un poco más central, tal vez debido a la disminución de candidatos y demás. Pero la tradición es que cada monasterio es único porque cada persona es única, ya sabes. Y es tan franciscano. Absolutamente, sí. Recuerdo al Padre Joe. Yo escuchaba en esos días casetes de audios en mi noviciado, y hubo una serie de reflexiones que incluían que en la orden franciscana, cada persona está invitada a ser ella misma, plenamente. Y esa es la amplitud que la orden puede brindar. Es un ambiente seguro para el florecimiento de cada individuo, que como dijiste, luego se une en un componente comunitario único también. La persona completamente viva. Eso es lo que estábamos aprendiendo sobre Buenaventura. Este fraile joven y maravilloso que acaba de morir, era el presidente del otro... Oh, el hermano es Franklin. Sí, fue mi asesor en San Buenaventura. Que es una persona humana plenamente viva. Y es por eso que siempre quiso que nos paráramos en la Eucaristía. Nunca te arrodillas porque estás completamente vivo en Dios. Cuando regresaste a los Estados Unidos, porque después de tus 12 años de ir y vuelta en Zambia, regresaste. En algún momento fue a San Buenaventura para realizar estudios formales, estudios franciscanos en un entorno universitario. Ya tuviste mucho estudio, ¿verdad? Y mucha tutoría. Pero este fue otro paso en tu viaje. Bueno, nunca había ido a la universidad y ciertamente no estaba pensando en Buenaventura. De hecho, realmente no lo creía. Quería volver a Santa Bárbara. Y mi directora de formación ahora era Badesa. Y amo a esta mujer, pero ya murió. En los últimos años hablábamos y nos escribíamos cartas todo el tiempo. Y de todos modos dijo, No, Beth. Has dado la vuelta al mundo. No encajarías en nuestra comunidad ahora. Así que tuve que encontrar un lugar y ahí fue cuando encontré Minneapolis. Y me gustó la idea de estar ahí porque tenían una fundación en Corea. Sí, así es. Eso hace una gran diferencia para mí. Si has estado apoyando a tus hermanas ahí y aprendiendo otro idioma y cultura abiertamente. Y eso fue muy emocionante. Y la hermana Kay Martin se convirtió en mi mejor amiga. Yo la casualidad de que era Badesa cuando terminé, tuve que ir a la escuela. Fui a la escuela de la Sagrada Familia. Vaya, ¿y dónde está ubicado eso? En Misión San José. Eso es lo que pensé. Las hermanas de la Sagrada Familia. Bueno, de nuevo, ya sabes, fue una misión franciscana, tanto como en Santa Cruz, Santa Cruz y Misión San José. De todos modos, viví dos años en la Casa Madre y trabajé ahí y trabajé en la universidad y fui a la Universidad de Olón. Oh, seguro. El colegio comunitario que está allí. Sí, y así pude hacer mis cuatro años de universidad en dos años, dos escuelas a la vez y luego otro tipo de cosas. ¿Dónde florecías? Sí, fue maravilloso. Así que obtuve mi título ahí, volví a Minneapolis y cuatro meses después estaba en la escuela de verano en Buenaventura. Fue así de rápido. Bueno, lo que pasó fue que una de las hermanas jóvenes que tenía todos los papeles y había estado ahí durante cinco años y estaba planeando ir a Bona para obtener un título de posgrado, se fue de la comunidad. Dije, bueno, ¿estoy dispuesta a hacer esto? Así que solo fueron cinco veranos. Sí, así que obtuviste una maestría en estudios franciscanos de allí. Sí. Hermoso. Fue hermoso. De hecho, la parte maravillosa fue que en ese momento había como 50 jóvenes entrando y había un grupo completo de franciscanos, niños y niñas, hombres y mujeres y luego había un grupo completo de jóvenes franciscanos que estaban obteniendo sus títulos de teología. Pasamos momentos tan maravillosos juntos. Vaya, bueno. Así que eso fue mientras ya estabas inmerso en la vida en Minneapolis. Tuviste una especie de movimiento dentro de la familia franciscana, los jóvenes seculares, las clarizas en Santa Bárbara, cofundando una congregación o comunidad africana y un monasterio, Zambia, y luego siendo movida por el espíritu Minnesota. Y aquí estamos. Esa es toda una historia y nos sorprende conocer tu personalidad, presencia y espíritu. Recuerdo cuando llegué a uno de los primeros días de oración y estábamos visitando una y otra vez y recordando, y en un momento te dije, ¿cómo has podido tú, tan extrovertida y amante de las personas, haber entrado en un monasterio de clausura? Y no sé si recuerdas tu respuesta. Tu respuesta espontánea en el momento fue, necesitabas saber que Dios era suficiente. Y yo quedé tan conmovida por eso, por supuesto. Dios está en el monasterio y fuera del monasterio. Dios está con nosotros, en y a través de todos, y dentro de nosotros también. Pero ese reconocimiento de entregar tu vida a una estructura que de alguna manera podrías ver como inhibiendo la libertad de tu espíritu, pero que de hecho proporcionó un conducto para que se moviera colectivamente, no solo como una oportunidad, sino en un movimiento con el cuerpo de Cristo. Y respondiste a eso. También a lo largo del camino en los monasterios de las Clarisas, la oración fue una característica central. Y la oración contemplativa, eso siempre fue parte de ella, y especialmente en el último monasterio. Sí, en Minneapolis. Muy, muy contemplativa. Y siempre tuvimos maravillosos guías contemplativos comunitarios, mujeres que trabajaron con nosotros, y por eso siempre estuvimos abiertos a la gente. Pero nunca fuimos sacados de lo contemplativo. Siempre fue parte de eso. En un momento, bajaba una vez al mes para trabajar en este lugar, en lo que habríamos llamado Tenderloin en San Francisco, pero es la zona realmente pobre de Minneapolis. Lake Street. Sí, nos conectamos allí. Así es, así es. Yo estaba en Portland House. Correcto. Entonces, una de las cosas hermosas que pienso es de la familia franciscana. Y como notas, entre las Clarisas, el rango de cómo se puede expresar este camino espiritual, y en particular, en Minneapolis, ahora en Rochester, ha habido una tradición de oración contemplativa profunda y de honrar ese llamado comunitario. Y como dices, esta apertura radical a los demás que podría discernir cuándo y cómo abrir el espacio físico y cuándo y cómo retirarse, podrías decir, al santuario de la vida enclaustrada. Pero, ¿qué es el claustro? San Francisco dijo, el mundo es mi claustro. Con esa fluidez de discernimiento, tengo tanto respeto por eso y me atrajo en realidad. Cuando regresé de Nicaragua, tal vez recuerdes que te pregunté si podía vivir contigo. Y lo hice por, no sé, dos meses y medio quizá. Incluía la cuaresma y la Semana Santa. Y sabía que necesitaba descomprimirme de los cinco años de Nicaragua. Y mi anhelo era hacerlo en un ambiente contemplativo. Así que me permitieron mudarme contigo. Yo tenía mis pequeños cargos, ayudaba con esto y aquello. Allí cumplí 40 años. Tuve una pequeña comida especial que organizó la comunidad. Pero también supe mi viaje en el momento en que si me hubiera quedado, habría estado evitando mi reingreso a mi propia vida más amplia, como una tercera orden franciscana. Pero estoy siempre agradecida por la oportunidad de haber compartido profundamente estas muchas semanas y pocos meses de la vida contemplativa y la forma en la que vives. Sí, gracias. Y yo, mientras hablabas, acabo de tener una idea. Es como ha pasado durante este tiempo ahora que estuvimos encerrados. ¿Sí? ¿En coronavirus? Sí. ¿Sí? Y eso significaba que no podíamos salirnos de nuestra regla si hablamos sobre el enclaustramiento. Eso es muy enclaustrado. Dejan la comida afuera de las puertas. Y así era cuando comenzamos a asistir a la Eucaristía en Irlanda porque nos encantaba eso. Y logramos tener la comunión todos los días. Sí, sí. Retrocedamos unos minutos y vemos, ya sabes quién era Santa Clara, cómo encajan las clarizas que evolucionaron de su vida en la gran familia franciscana. Está bien. Bueno, lo primero que me viene a la mente es que Clara era alguien que se escapó. Ella fue un miembro radical de nuestra gran orden a lo largo de los siglos. Quiero decir, ella simplemente se burló de este estilo de matrimonio y se fue. Ella no iba a ser benedictina. Iba a seguir a Francisco. Ya sabes, lo tomamos como una especie de historia popular, pero en realidad es una historia de cambio de cultura y de cambio de puntos de vista de las personas sobre las mujeres y lo que son y lo que pueden hacer por sí mismas. De todos modos, Clara estaba ahí y la mayoría de las mujeres que entraron al parecer eran de clase alta. No eran muy nobles altas, pero tampoco eran chicas pobres. Y Francisco les dio, como hablamos, esa pequeña regla justo en el medio de su regla que todos tratamos de seguir de diferentes maneras hoy. ¿Quisieras compartir algo más con nosotros? Claro, sí. Aquí mismo. Bueno, después del Altísimo Padre Celestial, esta es Clara escribiendo, creyó conveniente por su gracia iluminar mi corazón para hacer penitencia, según el ejemplo y enseñanza de nuestro Santísimo Padre San Francisco. Poco tiempo después de su propia conversión, yo junto con mis hermanas voluntariamente le prometimos a Francisco obediencia. Cuando el bienaventurado Francisco vio que no temíamos la pobreza, el trabajo duro, la prueba, la vergüenza o el desprecio del mundo, sino que los teníamos como grandes delicias, movidas por la piedad, nos escribió una forma de vida. Y luego continúa, fueron invitadas a seguir la inspiración divina, Francisco hablándoles, os habéis hecho hijas y siervas del Rey Altísimo y Exótico, el Padre Celestial, tomando al Espíritu Santo por esposo. Y luego dice, resuelvo y prometo para mí y para mis hermanas tener siempre el mismo cuidado amoroso y especial solicitud por ti y por ellas. Es un pedido y lo hizo diligentemente, y luego Clara dice, como yo junto con mis hermanas siempre hemos estado solicitas para abrazar a Dios en la santa pobreza que hemos prometido al Señor Dios y al bendito Francisco. Así que también todas las abadesas que me sucedan en el cargo, ellas mismas lo harán. No hay dueño ni intermediario que les detenga las cosas para que vivan solo por esta cantidad de tierra que la necesidad requiere. Eso básicamente está ahí. Toda esa parte ahí para vivir como el Padre Francisco las animó a vivir. Genial. Y entonces, esto es como un capítulo central en la regla de la vida más grande que finalmente fue aprobada antes de que ella muriera. Correcto. Y hay tantos eruditos franciscanos que escriben sobre esto y yo misma hace 800 años no creo que Clara supiera escribir y probablemente memorizaron el oficio. Dudo que supieran leer. Así que esta es nuestra guía. Esta sencillez de la vida lo vivían a plenitud. Eran fieles a los frailes franciscanos y los frailes a ellas. Entonces, pueden ver cuán importantes son los frailes franciscanos y ceilare para las clarizas. Es una familia. Una familia. Genial. Sí. Y sé que en nuestra tercera orden regular esa es otra historia a la que llegaremos más adelante. Trata de fomentar la unidad en la familia franciscana. Sí. Y lo hacemos muy bien en Minneapolis. Muy hermoso. Y amamos a los frailes pero teníamos los frailes conventuales convencionales porque hay tres ramas de frailes. En esa primera orden, ¿verdad? Y hay diferentes ramas de las clarizas y ya sabes, hay todo tipo de formas de interpretar el carisma. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Así es. Hermoso. Bueno, ¿algo que quieres agregar a medida que llegamos al final de lo que sientes? ¿Que las clarizas pueden entrar al mundo con su vida enclastrada y contemplativa? Bueno, somos famosos por las personas que piden oración escribiendo para que podamos acompañarlos. Sor Ramona Miller es ahora nuestra abadesa. Creo que nuestra contribución está realmente oculta, ¿no crees? Sí, a menos que estés en una relación directa y ese mundo oculto se revele, pero la presencia se siente. Sí, lo hago. Creo que y cuando tenemos monasterios siempre invitamos a la gente a que venga a orar con nosotros y yo diría que en cada monasterio de las clarizas tienes una capilla para que la gente venga y se una a ti y ore contigo, cante contigo lo que sea, pero básicamente es una especie de vida oculta y algunas clarizas son escritoras, algunas escriben música, hacen cosas diferentes, pero el núcleo de esto es realmente, yo diría, una gran inmersión en Dios y dejar que Dios diga, ahora estoy pensando en el océano, estoy lista para océano pacífico. Sí, por supuesto. Sí, y me recuerdo acostada en la arena mirando hacia el sol y escuchando las palabras de Dios, pero creo que es una vocación bastante oculta, pero eso no significa que la luz no se vaya, Dios nos da la oportunidad y la tranquilidad para hacer un aporte, nosotros hacemos eso. Eso es muy fiel a mi experiencia, sí. Bueno, hay algo más que te gustaría decir acerca de la sabiduría en la vida o tradición franciscana que le ofrecerías a quienes están buscando más o anhelo en su vida en este momento. Creo que tal vez la sabiduría franciscana es que Dios está en la gente, Dios está en los frailes, en las clarizas, en la tercera orden regular y en todo el pueblo de Dios y así continuamente viendo eso, llamándolo a través de cartas o comunicaciones, a través del amor que tienes por el pueblo de Dios y la gratitud por vivir en un momento particular y compartiendo el llamado de nuestro tiempo como si estuviéramos muy al tanto de todo lo que está pasando ahora y eso es cierto para muchos de los monasterios, votamos, oramos continuamente por nuestros líderes, oramos por los pobres, oramos por todas aquellas personas que están haciendo lo que pueden para ayudar a los migrantes ahora, así que creo que la vida laica y la vida de las clarizas y ya sabes, todos tenemos lugares donde estamos llamados a marcar la diferencia, Dios nos ofrece un regalo especial cada día, mucho de nuestro trabajo aquí es la oración y el aprecio por las hermanas y darles una sonrisa y ánimo, tengo el privilegio de ir a comer con las hermanas que están encerradas en el tercer piso, entonces puedo abrazar a Helen y puedo alimentarla porque está totalmente ciega y luego puedo ir de mesa en mesa y arreglarla, esos son mis dones, quiero decir, pero todos tienen sus dones, así es, necesitas usarlos, así es, podría ser el don de escribir o el don de cuidar a tus bebés o lo que sea, pero es el amor, la diversión en eso, puedo ver el brillo en sus ojos, el brillo en los ojos de la gente a quienes les dices que estás aquí para ellos, sí, y sin embargo, Dios te permite hacerlo, hazlo, amén hermana, oh, en esta nota quiero agradecerte, gracias por estar con nosotros en este episodio, has compartido la belleza de tu propia historia de vida, la apertura de una ventana para nosotros al mundo de las clarizas, un pequeño vistazo y ha sido una bendición compartirla con ustedes hoy. Esta es una historia, cada uno tiene una historia hermosa, única y muy, muy interesante. Amén. Y esas son buenas noticias, ¿no es así? Nuestro Dios está más allá de la concepción y tan presente para nosotros en todo, a través de todo en la vida. Guau, bueno, gracias. Y que tú, a la vez, seas abundantemente bendecida, una vez más, gracias. Maravilloso estar contigo, especialmente porque tenemos una larga historia. Así es, es una bendición mutua, gracias. Y Dios te bendiga, adiós. Adiós. Y gracias a ustedes, oyentes, por sintonizar el podcast de hoy. Les invito nuevamente para el episodio 27 cuando entrevistaré a Carolyn Towner, miembro de la Orden Franciscana Seglar. Juntas, exploraremos la obra fiel de Dios en y a través de su vida, guiada por el Espíritu en direcciones que ella no podría haber comenzado a imaginar. Unámonos para escuchar el viaje de Carolyn lleno de desafíos y bendiciones. Hasta la próxima. Que sean bendecidos con paz y todo bien.